Descidam, vencidam, vencidam Verde, 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 verde Ya vení verga, yo vine hasta acá Vaya forma de aterrizar, va un OAD de suministros Siente el salto aquí Ah, pero con rato pues Botín aquí Ya pues es por el contrato cabrón Deja de campear, no Verga no Que esta campeando wey, si yo voy avanzando Deja de chacharear Bueno pero pues, si queda de paso Que quieres que haga wey Mira tu cara de verga Hijo de tu puta madre Señala, señala, señala Señala Se pinche mojito, nunca mata a alguien wey Y cuando me toca a mi A mi si me verguea wey Unas mas malo, pero de esto Wey Se pinche Vamos por esos culeros, no importa el contrato Bueno, vamos, vamos Los bastos se hicieron un cinto Con los que no se echaron No mames wey, pero que dices Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Compañeros a la despliegan, bien hecho Enemigo destruido, usa el mapa para cazar al resto Seguí a alguien, seguí a alguien 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 4% 4% 4% Mejor me retiro invicto ahorita y contento que quiero amargado, me voy a dormir. Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena. No manches, soy la cucaracha, vale churro. El asistente, quien te va a creer eso con tus coberturas, el trusa, chacharero. Objetivo de equipo. Oye, se me olvidó decirle, era cuarteto. Era cuarteto. ¿Por qué era cuarteto? Porque a muchos huevos le puse cuarteto. ¿Tienes cuarteto? Sí. Culero. Sí. Ahorita me estoy acordando. Pero no manches, nos la pasamos ratoneando, wey, todo el tiempo. Cuando vamos a traer, nos erguean. Es una prueba inequívoca que somos ratas, wey. Somos ratas. Ale. Jejejeje. Unos. ¡FuChat! el resto del pelotón está marcado en el mapa dentro es un morallo Wey, ya trae su arma a este perro, que pedo A la madre, que es esto que trae este perro No se wey, mate a un pendejo ahí y trae a esa mamala Cúbreme, cúbreme Está al lado de mí, te viene, te viene Pido, wey, pido, pido, pido Las malgas, tu jefa, jiji Es un equipo que son un 0 a la izquierda, que no más están para rellenar el campeonato, wey Como el NF de los vaqueros, wey Un equipo que... No más están para rellenar, todo se acabó Vale, sale, sale, sale Vale, sale, sale, sale No está ahí, ¿verdad? No está ahí No está ahí Arriba, arriba, arriba Quedan cuatro, terminemos con eso No, puta madre, wey Ahí salen Ayúdanos, gente Al chester Falta uno, falta uno, falta uno Falta uno Lo viste, chester? Sí, estoy arriba está arriba Está adentro Ya esta O eran muy malos wey Nos pelaron la verga Nos pelaron la verga Oh pues de perro wey La neta si me hubiera aguantado tantito lo hubiera matado wey Verga salto como sapo ese verga Ya se rindio wey Como que en su corazón dijo ya Vamonos a la otra Si ahi viene un melcrol dice y ya Que no mames Me va a violar ese señor dice Me va a hacer el remate Si si Precio el esfuerzo pero dejemos el heroismo innecesario para otro dia No mames wey de la rata sniper wey No mames pero se sintio el si bien No se wey Es que tiene mucha calidad tenemos wey Tenemos una calidad impresionada Ahorita todo sonrisa en la otra Chunte 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 Nueva cobertura chunte Nueva cobertura Ve el trusa wey Haciendo molestando los morritos wey Hazlos enojar mas wey Será eso que no hay trajeto de proximidad no? No pero si al final si habia wey porque O O se me desactivo O ya lo desactivaron Si a ver si a ver si a ver si a ver Nomás ve este piso 12 kills que es esa mamada Jajaja Quien hizo el camarero camarero? Con el triangulo No se esta raro esta raro 12 kills Tienes que? Si 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 Gracias por ver el video